Hola, mi nombre es Humari Colmenares desde Venezuela y voy a ejecutar una canción infantil llamada El Turpial. El Turpial su canción nos canta, la repite sin descansar, día y noche cantando está en el bosque un lindo turpial. Su canción nos canta, la repite sin descansar, día y noche cantando está en el bosque un lindo turpial con los signos de fononimia de Codali. Do, mi sol, do, la, do, la, sol, fa, sol, mi, do, re, do. Do, mi sol, do, la, do, la, sol, fa, sol, mi, do, re, do. Sol, sol, fa, fa, mi, sol, mi, re. Seguimos.